¡Boludo! Patriotas con un 3-5-2 y Águilas con un 4-2-3-1, el técnico del equipo boyacense. Y empezó Águilas llegando con una jugada increíble, que es esta. Queda Elícer Quiñones solito, solito, y la desvía de manera increíble. Estaba totalmente vencido Junior Mosquera, pero Quiñones la tiró a la valla. Sí, quien le da la asistencia a Quiñones es un chico de apellido Tálvaro. O Tálvaro se ha convertido en el mejor socio de Cristian Marrugo. Esta es la anotación del conjunto de Patriotas, de Arrieta. Pero ese chico Tálvaro es una muy buena jugada por derecha, con amague del lateral. Creo que se mete muy atrás el equipo de Águilas Doradas, César. La pelota de Ávila y la baja Mauricio Gómez. Pero le decía, Tálvaro se ha convertido en el mejor socio de Cristian Marrugo. Y Cristian Marrugo, el jugador que siempre se destaca en los partidos de Águilas. El remate a Bejarano se le va por entre las piernas. Y vamos a ver el segundo. Esta es otra muy buena oportunidad de Águilas. Una opción de Marrugo y Junior Mosquera tapando, deteniendo. Fue importante el arquero Junior Mosquera. Después de una victoria contra el Junior, Águilas, perdón, Patriotas había. Perdido con América, perdido con Jaguares, perdido con Millonarios, perdido con Equidad, perdido con Pasto y le ganó a Águilas Doradas. Increíble. Y mire esta jugada. Aquí está Edgardo Rito, el venezolano. Túnel al defensor y túnel a Bejarano. 2-0 al minuto 41. Es buen lateral. Es muy buen lateral este chico Rito. Además es un lateral, César, con personalidad de atacante. Esta acción, donde él fácilmente puede intentar tirar un centro, termina con Gambetta haciendo túnel y definiendo. Es un muy buen lateral. Aquí jugó de volante de carrilero porque actuó con tres centrales Patriotas. Y eso le permite salir Mars y aprovechar esas condiciones. Claro, y seguramente el técnico lo quiere ubicar en esa posición porque vimos que tiene también gran capacidad de definición. Este es el descuento del equipo Águilas. El 2-1 al minuto 52. Marrugo ante una habilitación de Blanco. Fíjese que Águilas le había ganado a Jaguares y le había complicado el andar en el campeonato a Millonarios con un 0-0 que se llevó a cabo en su estadio. Y perdió con Patriotas, que aparentemente era el rival más débil de esos tres últimos que iba a enfrentar. Al final tenía más presencia ofensiva Águilas. Esta es una jugada que falla Gómez. Juan David Pérez la tira atrás. El remate de Marrugo y Mosquera hace una tapada espectacular. Tiene tal vez que mejorar un poco más en la salida Mosquera pero es un portero que ahí bajo los tres palos César es muy seguro. Tal vez el centro cruzado es lo que más tiene que mejorar pero aquí hace una gran atajada y tiene un muy buen saque también Mosquera.